...de decidir sobre qué quieres para Chihuahua o Ciudad Juárez, en materia de alumbrado público. Por primera vez en nuestro estado, se realizará un proceso de este tipo. ¡Sé parte de la historia! Tú decides, sí o no. Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. En el plebiscito 2019, participa. Y demuestra tu fuerza ciudadana. El plebiscito es un instrumento que te permite participar en las decisiones de tu municipio. Con tu voto, tienes el poder de decidir sobre qué quieres para Chihuahua o Ciudad Juárez, en materia de alumbrado público. Por primera vez en nuestro estado, se realizará un proceso de este tipo. ¡Sé parte de la historia! Tú decides, sí o no. Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. En el plebiscito 2019, participa. Y demuestra tu fuerza ciudadana. El plebiscito es un instrumento que te permite participar en las decisiones de tu municipio. Con tu voto, tienes el poder de decidir sobre qué quieres para Chihuahua o Ciudad Juárez, en materia de alumbrado público. Por primera vez en nuestro estado, se realizará un proceso de este tipo. ¡Sé parte de la historia! Tú decides, sí o no. Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. En el plebiscito 2019, participa. Y demuestra tu fuerza ciudadana. El plebiscito es un instrumento que te permite participar en las decisiones de tu municipio. Con tu voto, tienes el poder de decidir sobre qué quieres para Chihuahua o Ciudad Juárez, en materia de alumbrado público. Por primera vez en nuestro estado, se realizará un proceso de este tipo. ¡Sé parte de la historia! Tú decides, sí o no. Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. En el plebiscito 2019, participa. A este magno evento tan importante, la ceremonia de instalación del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana, que es el órgano encargado de promover y vigilar el cumplimiento de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, mismo que esté integrado por la persona titular y la representación de el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Instituto Estatal Electoral, y también por tres ayuntamientos destacados en instrumentar mecanismos de participación ciudadana, además de siete personas de la ciudadanía que fueron seleccionadas con base a una convocatoria pública y abierta, emitida por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. A continuación, agradecemos la presencia y participación de las siguientes autoridades. El director general de normatividad de la Secretaría General de Gobierno, en representación del Poder Ejecutivo, nos acompaña Francisco Javier Corrales Millán. Bienvenido. En representación del Poder Legislativo del Estado, nos acompaña la diputada de la Sexta Legislatura del Honorario Congreso del Estado, Rosa Isela Gaitán Díaz. Bienvenida. En representación del Poder Judicial del Estado, nos acompaña el juez familiar por audiencias, Pablo Carmona Hernández. Bienvenido. También quien es integrante del Consejo por el Ayuntamiento de Chihuahua, la encargada de despacho de la presidenta municipal de Chihuahua, María Campos Galván, nos acompaña Catalina Bustillos Cárdenas. ¿Se encuentra, disculpe? Muy bien. En representación del presidente municipal de Ciudad Juárez, Armando Cabada Alvíderes, nos acompaña Jorge Emilio Hernández Mata. Bienvenido. También vamos a mencionar a los consejeros ciudadanos que nos acompañan. En esta ocasión está Abelamar Chacón Rodríguez, consejero ciudadano, ciudadano de Ciudad Juárez. Bienvenido. Nos acompaña también Juan Hernán Ortiz Quintana, consejero ciudadano, también ciudadano de Ciudad Juárez. Nos acompaña la ciudadana Jocabet Portillo Álvarez, también ciudadana aquí de Chihuahua. Nos acompaña la consejera ciudadana Ana Marisa Colmenero Guardián, de Ciudad Juárez, también. Bienvenido. Eber Guadalupe Hermosillo Sánchez, consejero ciudadano, también. Bienvenido. Humberto Ramos Molina, consejero ciudadano de Ciudad Coctemoc. Bienvenido. También nos honra con su presencia los consejeros ciudadanos suplentes. En primer lugar, nos visita Omer Yavé Durán Aguirre. Bienvenido. También Juan Carlos Guerrero Hernández. Bienvenido. Gerardo Robles Cantú. Bienvenido. Bienvenido. Aide Ramírez Sáenz. Bienvenido. Cintia Denise Reyes Orduño. Bienvenido. Felipe Jesús Rodríguez González. Muy bien, nos está comentando que estamos ya por iniciar. Ah, tenemos también la presencia de la secretaria técnica del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana, Nancy Vivar Villanueva. Vamos a agradecer, si es tan amable, para escuchar las palabras del presidente consejero Arturo Meraz González. Adelante. Muy buenos días a todas y a todos. Se integró también a la mesa la representante de la alcaldesa María Eugenia Campos Galván, la regidora Catalina Agustíos Cárdenas. Bienvenida. Muchas gracias. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a esta, a su casa. Es un motivo de orgullo para el Instituto Estatal Electoral, consejeras electorales y consejeros electorales que nos acompañan y la estructura del instituto. Les ofrece la más cordial bienvenida a este evento. Sencillo, sí, pero muy importante por lo que representa para el Estado, para la democracia, para la participación ciudadana. Consejeros y consejeras del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana, es un gusto saludarles titulares y representantes de los tres poderes del Estado que nos acompañan. Ya han sido previamente nombrados. Los representantes de los dos municipios con mayor población del Estado y queda uno pendiente que será la tarea de ustedes el nombrarlo. El Consejo Estatal ha hecho el trabajo propio a través de la Comisión de Participación Ciudadana, ya ha enviado la información correspondiente al Ejecutivo del Estado que les será proporcionada para que ustedes puedan determinar cuál es el tercer municipio, en este caso denominado destacado, por sus antecedentes de participación ciudadana en el Estado, para que forme parte de este consejo también. Es un gusto y un honor tenerlos aquí reunidos en su casa. La ocasión que hoy nos ocupa es un paso importante y un ejemplo no sólo para nuestro Estado, sino para nuestro país. Chihuahua siempre ha sido ejemplo de participación y cohesión social. Hemos sido participativos en los asuntos de nuestras comunidades y el que estemos aquí reunidas y reunidos este día, esta mañana, lo comprueba. Celebro la disposición del Poder Legislativo para que en materia de participación haya emitido la Ley de Participación Ciudadana, aprobada en abril del año pasado, que hoy nos acompaña en este recinto dándole vida a este consejo. Celebro también la disposición y el trabajo del Ejecutivo del Estado, a quien agradecemos el interés por el tema que ha hecho el reglamento correspondiente de esta ley, dándole certeza a las y los chihuahuenses de que en nuestro Estado todas y todos decidimos. Soy un convencido de la democracia como forma de vida, de sus virtudes y beneficios, del desarrollo que propicia a las naciones y de las bondades de que sus ciudadanos participen de ella. A quienes hoy forman parte de este primer Consejo Consultivo de Participación Ciudadana, se les ha encomendado una labor no menor. Al contrario, serán ustedes quienes deban proteger y promover el derecho de todos, de todas los chihuahuenses a ser parte de las decisiones que en conjunto como sociedad debamos de tomar, desde lo más simple y ordinario hasta lo más prioritario o complejo. Hoy contamos con dos municipios, en esta ocasión lo señalaba, Chihuahua y Juárez, por ser los de mayor población representados en esta mesa, que han sido ejemplo de participación ciudadana. Esta será la oportunidad para estrenar los mecanismos que la ley de participación nos otorga. Bien saben ustedes que estamos, el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, inmersos en un proceso plebiscitario para Chihuahua, próximamente para Juárez. Y bueno, tendremos la oportunidad ya de estrenar con este Consejo Consultivo en estos ejercicios nuestra ley de participación ciudadana. Integraremos el uso de la tecnología a la vida democrática con nuestras urnas electrónicas. Es algo que muy cuestionado puede realizar el ojo público, pero la verdad nosotros estamos en la mayor disposición y este Consejo Consultivo tendrá la oportunidad de evaluar, de auditar, de revisar el proceso que estamos siguiendo y que queremos que así se haga, porque de su voz, de su conciencia y de su criterio, se permitirá promover ante la ciudadanía chihuahuense que el ejercicio que vamos a llevar el 24 de noviembre es un ejercicio serio, es un ejercicio que da certeza y es un ejercicio que permitirá que las y los chihuahuenses puedan decidir sobre los proyectos que el ayuntamiento ha determinado en materia de alumbrado. En Chihuahua estamos al avanzado en materia democrática y sabemos que las y los chihuahuenses sabremos de hacer valer nuestra voz participando de las decisiones que debamos tomar. En el compromiso de los ciudadanos con su democracia medimos el reflejo de la vida, la moral y la comunidad en la que habitamos. La participación ciudadana es democracia, nos unifica como chihuahuenses y mexicanos que somos y nos compromete a integrarnos como sociedad por el bien del Estado y la nación. Ser partícipes de la toma de decisiones de nuestra sociedad y gobierno es lo que nos hace ser también ciudadanos. Agradezco la presencia de todas y todos quienes hoy nos encontramos aquí reunidos, al público, a los medios de comunicación que nos acompañan, a los representantes de los partidos políticos que conforman también parte del Consejo Estatal. Y, en fin, a toda la ciudadanía le deseamos que este consejo que hoy se integra le dé los buenos resultados que merece, que merecemos todas y todos. Muchas gracias. Enhorabuena. Muy bien. Nos acaba de comentar que se acaba de integrar a la mesa también suplente ciudadano consejero Brandon Brian Unger-Pleit. Bienvenido. Muy bien. Escuchemos las palabras del mensaje del representante del gobernador constitucional del Estado de Chihuahua, Javier Corral, jurado. Invitamos a Francisco Javier Corrales Millán. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer la presencia de cada uno de los integrantes que integran este consejo consultivo que ya fue enviadamente presentado. Quiero agradecer su asistencia a la instalación de este consejo consultivo de participación ciudadana, el cual se erige como uno de los órganos encargados de vigilar y, sobre todo, promover la ley en esta materia. Hoy saldamos la deuda pendiente que teníamos de impulsar y fortalecer la democracia participativa en nuestra entidad. Sin lugar a dudas, la participación ciudadana es uno de los pilares que transforma el ejercicio del poder, la vida política y la ética pública. Este gobierno es consciente de la trascendencia que tiene la participación ciudadana en el destino de una sociedad, pues el proyecto que encabeza el gobernador Javier Corral, a quien tengo el honor de representar, es posible gracias a la gran alianza con las y los ciudadanos chihuahuenses. Hace poco más de un año, cuando se promulgó la Ley de Participación Ciudadana del Estado, señalamos que nuestro propósito era consolidar este derecho, porque se ha luchado tanto, otorgando a la ciudadanía instrumentos y mecanismos que le permitieran incidir en las decisiones de las autoridades. Por ello, desde el inicio de esta administración, se le concebió como uno de los ejes del Plan Estatal de Desarrollo. Como recordarán, nos propusimos impulsar una reforma del poder, es decir, cambiar la relación entre gobernados y gobernantes, a una que diera lugar a empoderar a las y los ciudadanos. Así, desde nuestra llegada al gobierno, nos enfocamos en garantizar el reconocimiento de este derecho en la Constitución para, luego, elaborar una Ley de Participación Ciudadana que pusiera a Chihuahua la vanguardia, que permitiera crear espacios y mecanismos para la participación de las y los chihuahuenses, para que sea continua y eficaz, con el fin de que los individuos y las comunidades hagan valer su voz en todos los niveles de gobierno. Es justamente ahora, en este preciso momento, en esta sesión, con la puesta en marcha de este Consejo, se materializa toda una serie de esfuerzos, en primer lugar, los de la sociedad civil, luego, los de las y los legisladores que, con visión política, dieron su voto para otorgar a las y los chihuahuenses la oportunidad de ejercer su derecho a una democracia participativa efectiva. Con estas acciones, reafirmamos el compromiso que tenemos de generar un cambio de fondo, en donde los ciudadanos sean protagonistas y formen parte de las decisiones públicas que les atañen. Así pues, a los y los integrantes de este Consejo, a nombre del Gobernador, les exhorto a que trabajemos hombro a hombro para promover la participación. Demostremos que el ejercicio del gobierno puede y debe acompañarse del pueblo. Hagamos valer los elementos que esta ley contempla, audiencias y consultas públicas, comités de participación, presupuesto participativo, cabildo abierto, contralorías sociales y mecanismos de participación social para niñas, niños y jóvenes. Les invito a que desde esta trinchera se promuevan los mejores valores para nuestro Estado. A partir de hoy, este se convierte en un espacio privilegiado para la inclusión, la igualdad y la solidaridad. Las y los integrantes de este Consejo son, desde ahora, garantes de la participación democrática. Toda forma de interacción entre gobierno y sociedad tendrá que ser una relación activa y viva en el que el gobierno debe hacer lo menos posible para que los ciudadanos hagamos lo más que podamos. O mejor dicho, con otras palabras de Manuel Cloutier, tanta sociedad como sea posible y solamente el gobierno que sea necesario. Muchas gracias, muchas felicidades, buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Francisco Javier Corrales Millane. Y bueno, haciendo uso precisamente de este principio de participación, abrimos los micrófonos si algún consejero ciudadano desea tomar la palabra. En este momento es cuando podemos hacerlo. ¿Alguien quiera participar? Adelante, por favor. Buenos días a todos y a todas, autoridades, consejeros, compañeros, ciudadanos, ciudadanas. El desarrollo de México necesariamente implica una participación ciudadana que vaya más allá de la democracia electoral, que resignifique el propio valor del régimen político nuestro. Cada vez más desvalorizado en América Latina, como bien lo reporta el latinobarómetro, que no es ajeno a México. Cada vez los ciudadanos se encuentran más decepcionados de nuestro régimen político, porque la democracia no ha logrado traducirse en bienestar. Es así que a través de la ocupación de espacios públicos para la toma de decisiones por los ciudadanos, como diría Norberto Bobbio, es que podremos avanzar en la salvaguarda del bien común. Esta ocupación de espacios por los ciudadanos, tengo la convicción, debe caracterizarse por el diálogo para la construcción de acuerdos, el enfoque de derechos humanos y sobre todo la rendición de cuentas. Es así que como ciudadana me siento muy honrada en ser integrante de este consejo, que tendré entre sus atribuciones promover la participación ciudadana y el uso de sus instrumentos, coadyuvando con el Instituto Estatal Electoral en la implementación de los mismos. Desde la ciudadanía, asumimos el compromiso de impulsar diversas acciones para que de forma progresiva y efectiva se ejerza el derecho de la participación en nuestro Estado. Gracias. Muy bien, pues llegamos al momento en el que vamos a dar lectura por parte del consejero presidente Arturo Lómeras González, para la instalación oficial del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana. Muchas gracias. Sí, son tan amables de ponernos de pie para darles la unidad al acto. En cumplimiento a los artículos 2, 3, 9, 10, 11, 13 y transitorio tercero de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua y 8 y 20 de su reglamento, siendo las 12 horas 28 minutos del viernes 8 de noviembre de 2019, se declara formalmente instalado el Consejo Consultivo de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua. Agradecemos a todas y a todos sus titulares estar presentes, a los ayuntamientos, a los poderes del Estado y a los consejeros que dan vida a este consejo. Enhorabuena, muchas felicidades. Muchísimas gracias, por favor, tomar asiento. De esta manera, agradecemos su asistencia y los invitamos a seguir muy de cerca las actividades del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana que se ha instalado este día. Y bueno, también agradecemos a los medios de comunicación y a quienes nos visitan por internet y no antes de despedirnos y cerrar oficialmente este evento, vamos a invitarlos posteriormente para la fotografía que tenemos siempre para la memoria importantísima de este evento. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias. En el plebiscito 2019, participa y demuestra tu fuerza ciudadana. El plebiscito es un instrumento que te permite participar en las decisiones de tu municipio. Con tu voto, tienes el poder de decidir sobre qué quieres para Chihuahua o Ciudad Juárez en materia de alumbrado público. Por primera vez en nuestro estado, se realizará un proceso de este tipo. Sé parte de la historia. Tú decides sí o no. Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. En el plebiscito 2019, participa y demuestra tu fuerza ciudadana. El plebiscito es un instrumento que te permite participar en las decisiones de tu municipio. Con tu voto, tienes el poder de decidir sobre qué quieres para Chihuahua o Ciudad Juárez en materia de alumbrado público. Por primera vez en nuestro estado, se realizará un proceso de este tipo. Sé parte de la historia. Tú decides sí o no. Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.